Ahí, ahí, ahí están, ahí están, ahí están Eh, 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 ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que nos van a disparar, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo que dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué calle estamos, pavo? ¿Dónde estamos? Palomino Avenue, ¿por qué? Palomino Avenue, me cago en tu puta madre ¿Cómo le digas a un compañero que estás en Palomino Avenue Llega mañana, ¿vale? Ah, ¿quiere que mande el de 20? No, 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 quiero que les digas un sitio Con una buena referencia, a ver Ah, bueno, va a durar que es central Vale, vale, vale Mamunation Nunca sabes cuando derrepi ¡Pam! ¡Derrepi! ¡Pam! ¿Me entiendes? Palomino Avenue, me cago en la madre que me parió Palomino Avenue Palomino es lo que te deja en el culo Cuando cagas y no te limpias bien Que dejas un palomino en el calzoncillo, ¿vale? Bueno Yo me limpio bien Bueno, entonces no tienes pareja, ni tienes nada Nada Estoy más solo que yo qué sé Es que también te digo, bueno, como voy hasta la discoteca Y le hables a alguien así, neno Con tan pocas ganas de vivir Te voy a decir, hijo mío Tómate una loncha de cocaína De hecho, vamos a la discoteca, neno ¿A la discoteca? Vamos a la discoteca, hombre El servicio Vale, vamos a hacer una cociña Quiero ver un poco cómo respondes, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que estamos en una discoteca Y que yo soy una pituquiña ¿A ti qué te gustan? ¿Los pitucos o las pitucas? Las pituquillas Vale, pues imagínate que yo soy una pituquiña ¿Qué nombre de pituca te gusta? Vamos a poner Amelia Amelia Pues yo soy Amelia, ¿de acuerdo? Y me tienes que conquistar Yo estoy haciendo ahora mismo danza kuduro Una mano arriba, una mano abajo Mueve la cabeza hasta abajo, neno Pin pan fuera Antes muerta que sentilla, neno Esto es la canción Tienes que presentarte Tienes que venir a conocerme Yo sigo bailando Vale, una mano arriba, una mano abajo Mueve la cintura, una a una Bueno, a ver De buenas a primeras, la guapa Hola guapa, pero tú Tú que eres un pervertido Bofetón al canto ¡Hala! ¡Siguiente! ¿Me entiendes? Yo tampoco busco pareja Yo también estoy solo porque quiero ¿Por qué hola guapa? ¿Pero tú que eres? ¡Sisidoro! ¿Quién coño es Isidoro? Joder Un compañero que es un putero que flipas Ya También tuve de eso Pero no, la verdad Más que nada No No busco algo De momento ¿Quién habló algo de hablar? De buscar algo, neno Estamos Haciendo Una prueba, neno Una prueba Claro Imagínate que un día de repente Tienes que hacer No sé Que eres mexicano Que eres argentino Que eres un pirata somalí Para sobrevivir Tienes que tener un don De la improvisación Del momento, neno ¿Entiendes? Vamos para abajo No vamos para abajo Esto está más cerrado Que yo que sé Bueno, como iba diciendo Una mano arriba Una mano abajo Cintura sola ¿De acuerdo? Pim pam Improvisar sobre qué Primero ¿Quién carajo Baila la danza Kuduro en estos Mira, me cago en toda Tu puta madre ¿De acuerdo? Por ahí no paso Te dejo repetir de nuevo Antes de que se desuelto Un guatazo A ver Para ligarme a alguien Yo... Venga Un, dos, tres Acciones Soy Amelia Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Pituqueño? ¿Cómo estás? Nada Pues aquí pasando el día ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien ¿No lo ves? Estoy aquí con mis amiguiños Olé Y bueno, pues No sé Pues te sigo a tomar algo Este... Estoy tomándome un Roncola A ver si caigo doblada Esta noche Y no me acuerdo de nada Eh, a la 20 197 A ver Eh, pues Si quieres te puedo Te puedo invitar A la siguiente ronda Y Hostia Lo que a mí me gusta Un Pagafantas Pues sí, hombre Invítamela Pero me apetece Un Roncola Pero sin la cola Vale ¿Pero Ron? Sí Pero si bailas conmigo Bueno ¿Qué remedio? Bueno A ver Escucha Fuiste un poco A ligar A lo 1993 Pero bueno Igual Alguna vez te cuela En una de esas Lo peor es que soy del 97 Ay Bueno Pero seguramente que viste No sé Alguna serie Nah No sé 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 Gracias por ver el video.